Regresamos a la escuela latinoamericana de medicina, doctor Salvador Allende, donde estamos haciendo este tercer capítulo de Venezuela Habla la Calle. Nos acompaña ahora Sandra Moreno, ella es la directora de esta escuela. Con ella vamos a dialogar sobre lo que significa esta institución que fue creada en el año 2007. Doctora Sandra, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa tener estudiantes de 44 países del mundo y de 24 etnias, de 24 pueblos indígenas venezolanos? Mira, significa la materialización del sueño del comandante supremo, que de manos del comandante Fidel Castro se propusieron formar para el mundo y a los pueblos excluidos médicos, pero médicos con una ética humanista y con un compromiso por la vida, médicos que promueven la cultura de la vida y que patean de una vez al comercio de la salud. Para nosotros significa también un gran compromiso, porque obviamente nuestra tarea es contribuir con esos pueblos hermanos que a través de todos los convenios que se han ido impulsando desde la revolución bolivariana y con el ejemplo de la revolución cubana, pues obviamente estos jóvenes se insertan y se incluyen en este programa que es de alta significación para nuestros pueblos hermanos. Ya tenemos una primera promoción de 13 países, todos esos jóvenes están insertados en sus comunidades y en sus sistemas de salud pública. De hecho, los brasileros están participando directamente en el programa Más Médicos. Debo señalar que nuestro reto es seguir incrementando el número de pueblos y naciones y gobiernos hermanos que se incorporan y aun cuando ya tenemos países del Caribe, los países ALBA tienen representación acá en la escuela, este año vamos a incorporar a Santa Lucía. Ya tenemos 50 jóvenes provenientes del Caribe seleccionados para incorporarse y sumarse con los palestinos que están en este momento en el aprendizaje del español. Pero principalmente estos jóvenes son promesas de futuro. Doctora Sandra, mucha gente en el exterior a veces ridiculiza un poco lo que aquí se enseña, lo que aquí se aprende y ponen como en entredicho la calidad de los médicos que salen de esta escuela. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que, bueno, tratan de ridiculizar esta labor que se está haciendo? Yo creo que eso forma parte de la estrategia política de aquellos intereses contrarios a lo que ha avanzado la revolución bolivariana que en 15 años ha construido muchísimas cosas por la felicidad del pueblo y por la inclusión y la justicia social. Obviamente creo que ya es un hecho y un testimonio la práctica de nuestros médicos egresados en cada uno de sus lugares de origen y que realmente están dejando constancia de la sólida formación que tienen científicas, técnicas, especializadas, con una solidez en los conocimientos científicos, pero también con una sensibilidad social distinta, con una responsabilidad por sus pueblos. Yo les puedo decir que nosotros tenemos claro que siempre en los debates políticos se ponen sobre la mesa temas que con argumentaciones, fatuas y sin fundamentos pretenden deslegitimar lo que son aquellos avances sociales que desde la revolución bolivariana se han ido concretando y son un testimonio, no tienen discusión porque el pueblo está beneficiado directamente. Una última pregunta, doctora Sandra. La medicina como misión y no como negocio. La medicina como misión, pues fundamentalmente es restituir el derecho humano básico a la salud. Es un derecho que había sido secuestrado por los intereses de la lógica del capital. Pues obviamente el que tenía dinero es el que podía tener derecho a la salud. Por eso nosotros estamos convencidos, el comandante siempre lo creyó y lo planteó, y desde siempre dijo que traíamos jóvenes para que florecieran en sus países con una visión distinta y alterna. Que entendieran que el sujeto de la salud es un ser humano con toda una unidad compleja y que debe privilegiarse esa condición humana al tratar los temas de salud y que fundamentalmente el tema es prevenir. No quiere decir que nuestros médicos no puedan curar. Nuestros médicos están formados para atender las patologías que pueden, o que son, digamos históricamente, las que diezman a nuestras comunidades. Pero también están formados en conciencia de que muchas enfermedades todavía a las alturas de este siglo se pueden prevenir con algo de educación y con algo de información a nuestros pueblos. Bueno, doctora Santa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Les agradezco toda la atención que han hecho acá en la escuela. Bueno, Sandra Moreno, directora de la...